¿Vegeta? ¿Delfita? ¿Puede venir? Sí, entra Estoy aquí, estoy aquí Entra, no entres, para, para Verás Adelante Mira, no he entrado, Vegetta O sea, te prometo que no he visto nada, eh Pero sé que has puesto un trono ahí delante, te pega muchísimo, tío Efectivo... ¡Ojo! Aunque también te digo que un poco pequeñito el trono, eh, pero... Ya, a ver, hijo, eh, tengo que poner una base o algo, o sea, decir, ahora mismo... Pero, buah, ¿sabes lo que yo haría aquí? Yo sabía lo que haría de ti Pondría, mira, aquí una elevación, ¿vale? Para que el trono esté... ¡Bah! Increíble Muy bonito, Vegetta, muy bonito, Vegetta, la verdad ¿Qué te parece? Y el trono también Bueno, arrodíllate al rey Me arrodillaré cuando me den mi escopeta, guarro Que ya me te lo ha robado Eso sí lo ha visto, eh Vale, escucha, Nefa Oye, ¿qué está pasando, mazmorra? ¿Qué he hecho? Sí, 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 que están atacando, cuidado Están atacando a los de las mazmorras Que se muere el argentavista Nefa, te comento Por partes Ven por aquí Perfecto, venga Bueno, tengo el triturador aquí al fondo Vale Tengo el generador ahí que puede subir y puede bajar arriba y abajo, ¿sabes? Lo puedo colocar Vale Y tengo un problema y es que no consigo colocar esto Bueno, ya empezamos, a ver Ahora sí, no me lo creo Uf, bueno, vale Espérate, lo recojo ¿Eso es el fabricante? Sí, la quiero colocar aquí, enfrente A ver un momento Bueno, y ahora te enseño la otra parte A ver qué te parece Ahí me ha dejado, tío Ahora Oh, qué bien Perfecto, la has clavado, ¿no? Buena colocación, Vegetta Buena colocación Sí, sí, la verdad que increíble Vale, Nefa Acompáñame Yo quiero saber Porque necesito que me eches un... Perdona que te corte Quiero saber cómo has solucionado lo del techo Ah, pues nada Ayer, quitando las piezas y colocándolas desde un punto Y llevando la raja hacia la derecha Vale, o sea De hecho hay una zona que me falta por hacer ¿Has visto las columnas aquí que bonitas? Que ya queda igual allí que allí Sí, sí Sí, la verdad que sí Pues hay una pequeña diferencia Pero es que ya tienes que estar buscando Mira, pasa ¡Olé! ¿Qué te parece? Vegetta, puedo... Tú sabes que yo... O sea, me parece muy bueno Precioso, ¿vale? La verdad es que tengo errores No hacerte que es un trabajazo del 15 Pero... Vegetta Si tienes todo esto aquí organizadito Y tienes una ventana ahí Que te pueden entrar Ya, ya, ya Ya lo sé Ahora mismo sí Es lo que hay Pero aquí no tengo material, ¿eh? No tengo material Ah, vale, vale Bueno Que tampoco es una locura Hombre, a ver Todo lo demás... Todo lo demás está con código Vale, Nefa Entonces, ¿qué pasa? Ponte aquí un momento en los tambores Y yo me siento en el trono A ver si se escucha Se escucha, se escucha ¡Guau! Nefa ¡Que pase, Rusito! ¡Tirurí! ¡Ton, ton, ton! ¡Guau! Increíble, chaval Fíjate la tontería, ¿eh? Pero he dicho ¿Dónde coloco eso? Y es que hay en el sitio perfecto Perfecto Aquí, Nefa He colocado todas las mesas, ¿vale? Vale Todas las que hay hasta el momento Parece... La distribución Aquí abajo Armaduras En medio Armas Y arriba Herramientas Mmm... Perfecto, ideal Te cojo un rifle Que el mío Estaba... Sí, sí, dale, dale Te estás quedando loco, ¿eh? Nefa ¿Quién me ha visto? Mira, te cojo aquí el rifle este Dame tú la escopeta verde ¿Pris? ¡Pah! Te la he metido en la herrería Y la escopeta también Esto es un poquito Lo que tengo Nefa Lo que sí que necesito es Antes de que hoy nos pongamos a hacer cosas Uy, perdón Vente Porque eso sí Me ha dado... Bueno, la picadora me la ha dado él Y me ha dado una... Ehm... Crío neveras Y cosas de esas Entonces la activo por lo que aquí debajo Y yo los cables no lo entiendo muy bien Y necesito todo Solo eso, ¿vale? Y luego ya Nos ponemos a tope con todo lo que tú quieras, tío Perfecto, Vegetta Esa la actitud Esa la actitud, Vegetta Sí me gusta Bueno, sí que puede ser que tengamos Peo y en Arcadia, tío Buah No sé... Buah No sabéis las ganas que tengo, tío He hecho mucho de menos el PvP de Arc Y siempre, bueno Ya sabéis vosotros que a mí siempre me ha gustado un montón Todo lo que sea Explotar cosas Pegar tiros Pegarme con gente Me encanta He estado viendo hoy Que me han hecho vídeos y todo Diciendo que yo he dejado tirado a no sé quién Que yo he hecho no sé qué ¿Qué me estás contando? Tío, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Si yo no le he hecho nada a nadie En su momento Se me pidió que saliera de la tribu de Nexus Para que entrara chuches, tío Para que hiciera su rollo Un momentito, Vegetta Dame cinco segundos Que estoy hablando de una cosa importante Vale Y, o sea, se me pidió eso Yo lo hice Y aún así Me está cayendo un hit Que flipas a mí El más importante del mundo soy yo Y luego, o sea Yo, literalmente Me fui de la tribu esa Me fui solo Me iba a ir solo Y me vino Vegetta Me dijo Oye, Nefa Ya que vas a estar tú solo Vente conmigo Y hacemos los dos una tribu Y él solo va hablando Yo dije Vale, pues me parece bien Me dijo Vente a los oscuros No sé qué Vale Yo, vale Ok Pero, ¿os flipáis? La de hate Y la gente me está haciendo vídeos Y no sé qué O sea, yo simplemente Lo único que he hecho Ha sido Disfrutar Jugar Hacer Lo que yo quería Cuando yo quería Sin hacerle daño a nadie O sea No me he metido con nadie Ni estoy cabreado con nadie Ni tengo follones Con absolutamente nadie Y la gente Se le está yendo la cabeza Estáis montando Veintinueve películas Que, a ver Sinceramente Me da igual O sea, llevo muchos años O sea, aunque vosotros Aunque hay mucha gente Que no me conoce Vale Y que me ha conocido ahora Ya sea por Arcadia Ya sea por gente O sea, me da igual O sea, sinceramente Llevo muchos años Llevo más de Seis, siete años Metido en YouTube Haciendo vídeos en YouTube Haciendo directos En otras plataformas O sea, llevo muchos años Estoy curtido en esto, ¿vale? O sea Que me hagan vídeos Y todo eso Me da igual Al fin y al cabo Yo que sé, pues A todo el mundo le hacen vídeos Y con todo el mundo se meten Y me da igual ¿Vale? Pero Lo que sí que no quiero Es que se digan cosas Que yo no he dicho O que se digan cosas Que yo no he hecho ¿Vale? Si alguien tiene algún problema conmigo Y quiere solucionarlo conmigo Y yo no tengo ningún problema Pero vamos Porque os lo digo de verdad De corazón Que yo No estoy cabreado Con absolutamente nadie Ni tengo ningún Con nadie Vegetta, ¿estás disparando? No, ¿tú? Te acabo de escuchar Me están disparando Me están disparando Me están disparando Eh... Nefab nos está atacando Nefab está sufriendo un ataque Nada, te preocupes ¿Tienes balas de fusil? Sí, sí, he hecho, he hecho Puedes subir Puedes hacerme un favor Puedes subir aquí arriba Y cogerme la armadura Que me han pegado el tiro Mientras estaba hablando Y se me ha quedado el loot ahí ¿Están aquí al lado entonces Los de las mazmorras? A ver si va a ser otro De server, eh Nada Otro de server no Voy a poner... Voy a ponerme... Vale, los veo, los veo, los veo Vegetta Sí Una mirilla Una mirilla que no una mirilla Vale Nefab, ¿dónde están los cosas? ¿Tienes arriba? Aquí arriba, sí Pues no me ha dado tiempo Ya por los de loma Si me puedes pillarte, cubro Están justo delante Donde tenemos los pinchos Ahí delante Pero No necesitan las torretas Mira, los están ahí ¿Por qué están? Eh, sí, les están disparando Les están disparando Van a tirar granadas A la muralla, ¿en serio? Déjame el loot en el suelo Vegetta, por favor Déjame aquí Sí, toma Vale, a ver, de lejos Ya te digo que nos va a costar, eh Pero Vegetta también te digo Que llevo minasito de encima ¿Qué es eso? Las minas La trampa mina La trampa del casino La mina ¿Y eso cómo actúa? Pues como la pisa y alguien muere Pero vale ¡Ostras! ¿Has disparado tú? Sí, sí, disparo yo Vale, ¿quieres que salgamos? Lo malo es que Es probable de que no Serán varios Camas Camas, camas ¿Hay camas aquí arriba hechas? No, no, no Vale, pues vamos a poner una cámara Por aquí He visto un disparo, tío Pero Sí, sí, están disparando No, no, están Justo encima de los pinchos Vegetta Pues venga, vamos, vamos, vamos Vegetta, vamos, niño Vamos, niño Espera, espera, espera La armadura, muchacho A ver Además, Nefa, tengo esto, tío Si se complica Si se nos complica Mira Perfecto Ya estaría Porque si ya no tengo miedo Ah, por ello que voy ¡Por Esparta! Tengo demasiado Me va a pegar, me va a pegar Tengo ganas de pegarme, nene Papá tiene ganas de pegarse Vamos, salir fuera ¿Quieres un caramelo pa' la voz? Salir fuera ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está Vegetta salida? Pero por la puerta ya correteando Vegetta, cuidado Que dicen que Que son los del gas Vegetta ¡Ojo Vegetta! ¡Vegetta eres tú! Se están esperando Almeja, ¿dónde estás? Ven aquí ¿Quieres hablar, Almeja? Sí, ven aquí Tú y yo solos No me dispares, ¿eh, Almeja? No Vamos Pero si estás disparando, Vegetta Pero, Almeja, me está disparando Tu compañero, Almeja Ese se la he dado puesta Ese se la he dado puesta Almeja, perdona No te esperas, Ven Tú y yo solos Vale, voy Alto el fuego, eh, alto el fuego Alto el fuego, bajad aquí Aquí Enfrente de la muralla Me va a reventar Vegetta, no sabes que lo vamos a ver Almeja, enfrente de la muralla si puedes Poco a poco, Almeja Vamos, abajo Pero está aquí ya Vegetta, te cuidao Te espero en la puerta En la puerta de la bandera española, Almeja Ahí en la puerta Velo, 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 Vegetta Veo a Almeja Veo a Almeja No dispares, no dispares, Almeja Almeja, no disparamos, eh Alto el fuego, Almeja Ven tú solo Tú y yo Pues a ti te sigue otro A ti te está siguiendo otro, eh Lo estoy viendo ahí Se va a quedar lejos Sal Azúcar Vegetta, enchúfale, enchúfale Almeja, ¿dónde estás? Aquí Es algo que llevamos esperando los dos Mucho tiempo Ostras, Almeja Dale un caramenito, palatoso, algo Vamos No tengo Almeja No tengo Si me das un segundo voy a morir Espera, voy a morir O tienes tú uno En serio le vas a robar Le vas a robar un escudo a tu enemigo O sea Almeja Vamos, Vegetta, vamos Tú y yo No me lo creo tú Vamos, Almejita Vamos a morir conmigo Vamos Vamos, Vegetta Puro amor Vamos, Vegetta Las plantas le están reventando El estudio Vamos, Almejita Bueno, Vegetta, fuera Explícaselo El otro, el otro, ¿dónde está? El otro, ¿dónde está? Aquí, 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 aquí Ven, ven, lo tengo fichado yo Oye, que me dispara Aquí está Corre, rata No huyas Huye, huye Buen paracaídas Buen paracaídas Ah, pide pistolita Huye, huye Huye ahora Uh, que tiraco Vegetta, Rex, Rex Escopetazo, Rex Escopetazo, Rex Muerto, 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 muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo de la rata esta? Aquí, 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 aquí Ostras, tú Bueno, se han cabreado ahora Ostras, 20 glory coin, Dios mío Perfecto Que nos traigan el luz a casa, Vegetta Que nos traigan el luz a casa Eh, ¿dónde están los rifles chetados? No, no, son rifles normales Me sabe mal Lo hemos hecho Uh, increíble, Vegetta Vaya bestia Vaya bestia, Vegetta Imparables Uh, 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 Vegetta Uh, uh Pues llévate todo Ven, 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 ven conmigo Ven conmigo El luz de la almejita ¿Has pillado? ¿Se puede robar? Creo que sí Sí, sí, claro Sí, sí, a ellos sí El luz de la almeja ¿Has pillado? Sí, sí, lo tengo Vale, vale Pues vente, vente Vamos arriba Que estaban ahí arriba Aquí arriba tienen que tener cosas Aunque Vegetta ¿Dónde estás? Aquí atrás ¿Has visto la que les ha pasado o no? No, ¿qué les ha pasado? Que el tío te la has cargado todo fácil Porque en las plantas la han reventado ¡Ay! ¡Ah! ¡Les han atacado las plantas! Sí ¡Ostras! Era lo verde que les salía ¿No? ¿Qué sabes que les tienes tío? Una granada Tú Era lo verde Y tú ¡Y qué muralla! ¡Y qué muralla! ¡Y qué muralla ganó! ¡Vegetta! A ver, tío, la pena ¡No, no me quites mérito! Digo ¡No, no, tío, la pena! La muralla No sé, Vegetta Cada uno tiene sus famas ¡Vegetta! ¡Nefa! ¡Ostras! ¿Os pensáis que os vais a librar del mío o qué? ¡Almejita, ¿dónde estás? ¡Está aquí arriba, Vegetta! ¡Está aquí arriba! ¡Almejita! ¡Queremos el oro que nos robáis de las casas! ¡O si no! ¿Qué oro os robamos? ¿De qué casa? ¿De qué oro me habla? Lo tiene todo... Creo que... El de... El de Tisariña lo tienen todo el oro Vaya No sé si está la meja, ¿eh? ¡Estoy aquí! Ah, vaya, vale Que alguien me carga uno de los tuyos Oye, espérate ¡Escuchadme! Pero pégate un uno con... ¡No, no, no! ¡Vegetta! ¡Que venga! ¡Al cuerpo desnudo! ¡Al cuerpo desnudo! ¡Almejita! ¡A casa de Sari... ¡Esa muchacha tiene todo el dinero! ¡Y el de Tisariña! ¡Sube! ¡Vegetta, sube! ¡No el día robándoos! ¡Nosotros no tenemos nada! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡A manos! Para arreglar nuestras diferencias, Vegetta Tú y yo las sabemos Pues... Técnicamente nos escuchamos Tú desde ahí, Almejita y yo... Pero quiero hablarte al oído ¡Sube! Vale Voy a subir Como si es una trampa Almejita ¡Ostras, Vegetta! ¡Que ha explotado! ¡La granula ha funcionado bien, Vegetta! ¡Nefa! ¡Nefa! ¡Te la estás jugando! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que quería solucionar los problemas! ¡Que creo que era sincero! ¡Vegetta! ¡Que tenía que ponerle la mira detrás! ¡Jajaja! ¡No, polvo! ¡No, polvo! ¡Nefa! ¡eh! Entra, entra... ¡Tú eres consciente de lo que pusieron! ¡Qué, qué! ¡Ah! ¡Esto es una laguna! ¡Ah! ¡Pero! ¡Me acaba de explotar una mina en la palda! Como un niño pequeño, Nefa, por favor Ven, ven A 20 de vida Me he quedado vegeta Nefa, entra en casa A 20 de vida Entra en casa ya Los problemas, Nefa Que quería solucionar problemas, creo, eh, Nefa No parece que te voy a solucionar mucho, eh Estoy metiendo aquí toda la porquería Luego lo ordeno Vale, escucha, yo creo que puedo tener más palabras con él Perdona, Vegetta, tenía que hacerlo Ay Igual podemos llegar a un trato y nos pueden dar cosas, eh Que te van a dar Bueno Hombre, Vegetta, también te digo que han intentado Tirarnos granadas a la muralla, eh Yo con mi muralla, yo por mi muralla mato Vale, vale, aquí Véalo, creo que está correcto Está ahí, está ahí, véalo, véalo Tranquilo, tranquilo Si te lo cantáis, graciosillos, eh Está graciosillo, eh Almejita, yo solo quería Nunca te había visto la cara directamente, Almejita Nunca te había visto Yo a ti tampoco No sabía que eras tan feo Bueno, bueno Está empezando a hacerse con mi padre, eh A ver, Almejita Me he enterado que andas metiéndome en Dios Y no me ha gustado nada Si A ver, te comento, Almejita Aquí hay una situación Vosotros tenéis dinero, ¿no? No tenemos nada Hombre, algo tendréis Habéis venido aquí armados No tenemos nada, no paráis de robarnos Bueno, 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 tranquilo Por un módico precio, escucha, escucha, Nefa Habéis perdido todo Pero poco a poco os estáis reponiendo Entonces Yo he dicho Podemos estar siempre enemistados O hacer una alianza Solo tendríais que pagar 100 Glory Coins Y evitáis que os reiremos Escúchame Eh, escucha, Vegetta Somos, o sea, nos hemos, como ves Nos hemos alejado de todo el mundo en el mapa Estamos en nuestro castillo Y no queremos problemas con nadie Si vosotros queréis Podemos llegar a hacer un trato Y una alianza Con vosotros ¿Verdad, Vegetta? ¿Qué te parece? Sí, 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 alianza Solo Por mil Uy 100 Glory Coins Una oferta que jamás podrás rechazar Mmm, perfecto Saca el dinero No, pero, a ver No, no, no Este dinero En el concurso El dinero lo usaré en el concurso ¿Qué concurso? No 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 El de aguantar mi pichado No 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 queremos una pelea Porque se van a pelear ¿Sabes? Tranquilo se va a pelear ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con el culo y tu paladar Con el culo y tu paladar No, no, no Que se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Me he equivocado, me he equivocado A ver Tranquilo, hombre A ver A ver Vuestro jefe es Marcelo, ¿verdad? Marcelo ¿Pero qué Marcelo? Agáchate y conocelo Conocelo, tú Vale A ver, a ver, Almejita Que ahora no tiene nada Almejita Ven a casa Vamos a ver quiénes sois vosotros Exactamente Te vamos a llevar a casa Nosotros a día de hoy ¿Tú has visto todo esto, Almejita? Tu tribu no tiene nada ¿Tu tribu qué tiene, Almejita? No tiene nada por vuestra culpa Bueno ¿Y no te gustaría empezarles a conseguir algo? Te contratamos como esclavo, Almejita Yo no soy esclavo de nadie Soy un guerrero de la mamura Bueno, quien dice esclavo Eh, afiliado nuestro Ayudante Exacto De cocina, de cocina, de cocina No, no, no Vamos a hacer una cosa Poneros igual que yo Y un dos contra uno Y esto acaba aquí No, yo te dejo guión Yo te dejo guión Vosotros dos solos ¿Así te gusta, Almejita? Si me escopeta Si me escopeta Así me gusta más Cuando tú digas Bote de ahí, bote de ahí Bote de ahí, Almejita Me dejáis copresente, me dejáis copresente Almejita 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 O sea, nos podríamos quedar con su taxidermia, tío Ostras, no tenemos taxidermia Espera, ¿qué? La taxidermia creo que tengo una herramienta El cuchillo Tienes que tener un par Tienes que tener un par Que yo tenía dos Pues oscura Aquí, mira, en herramientas A lo mejor Ah, no, en herramientas Aquí arriba Aquí arriba Ostras ¿Es esto de la taxidermia? Mira, sí, herramienta de taxidermia Sí, 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 sí Sácale la taxidermia Ostras Sácala, sácala, sácase tú Voy, voy No sé qué funciona Vaya escopetazo La has pegado, Vegetta Espera, voy a intentar hablar con él A ver si... Sí, claro, sí, sí Yo creo que va a tener una ganadora contigo Suena tanto que le queda por ahora Vale, Nefa Dime Se ha levantado el concurso Ya lo he visto, ya Lástima, tenemos que preparar para la próxima una jaula Pero si... Yo la tenía preparada Si es que le quería dormir, Vegetta Pero es que no más dos tiempos La has pegado en escopetazo Ya, se me ha ido Es que... Te has puesto nerviosa, es normal No, es que hemos empezado algo de jiji, jaja Vale Hay que traer los velonas para la próxima, eh También te digo Pero tú crees que va a haber próxima Es que después de la que le hemos dado Se han cabreado, se han cabreado esto Es que... La has liado pardísima, eh No, pero esto... Esto... Mira, la última vez que pasó esto Al final se hicieron con el pueblo Sí, bueno Tampoco es mala, o sea Ostras Vegetta, escúchame Nuestra tribu se llama los oscuros ¿Y si algún día los oscuros y las mazmorras se unen y son mazmorras oscuras? Claro, eh Yo quería... Yo he dicho que se unen a nosotros Pero tú querías que Vegetta Si le has pegado un escopetazo a la que ha abierto la boca A la que ha parpadeado el chaval Le has pegado un escopetazo a la frente No, no Pero antes he dicho ¿Quieres ser nuestro esclavo? Eso es algo que al mundo le gustaría A ver, yo te digo Yo me he puesto nervioso La que ha visto que han empezado a tirar ganadas a la muralla Igual le podemos poner a puerta, colgado ¿Se puede poner una postura como muerto? Para que sepas que no se tienen que meter con nosotros Lo que podemos poner es un corazón Haciendo como un corazón con las manos Es lo que está pasando aquí, tronco Es lo que está pasando aquí, tronco ¡Suscríbete al canal!